Hola, sean bienvenidos al primer episodio del podcast de la licenciatura. Aquí tenemos a Ramón Liranzo. Hola Ramón, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Perfecto. Entonces empezaremos el día de hoy viendo un poco de la vida de Ramón, también lo que hace y cómo nos podemos introducir como jóvenes al mercado de valores, que es una de las especialidades de Ramón. Ahora, antes de entrar en materia, veamos un poco de cómo era Ramón antes de Ramón, valga la redundancia. Un cuento jocoso de tu trabajo o que te acuerdes trabajando. ¿Qué te pasó? Y danos un poco de contexto con eso. Bueno, lo que me viene a la cabeza sí es que como trabajaba en la banca, yo no soy muy amigo de las corbatas. A mí no me gusta. Tenía problemas con el código de vestimenta. Y a mí lo último que se me ocurrió fue ya tener un grupo de corbata en la gaveta del escritorio. Y entonces cuando me llamaban a una reunión, tenía que andar corriendo a ver cuál era que combinaba con el traje y poniérmela en el pasillo corriendo por ahí. Sí, sí, yo entiendo completamente, de verdad. O sea, eso es bastante tedioso. Y para entrar un poco en lo que era antes de tú entrar a la banca, ¿cómo tú eras en la universidad, en el colegio? ¿Te considerabas una persona con bastantes habilidades financieras? O cuéntame un poco sobre eso. Bueno, yo estudié ingeniería de sistema primero. Hay muchas matemáticas y demás. Yo realmente descubrí que tenía habilidad para las matemáticas en la universidad porque en el colegio no era muy aplicado, digamos, realmente. Y no, básicamente con esa primera, digamos, habilidad, digamos, natural con las matemáticas, me di cuenta cuando ya luego tuve ya vida personal que me casé y demás, ese tipo de cosas, que era muy afín a llevar mi finanza como en orden, a llevar un presupuesto, a llevar esa organización y demás. Y luego más adelante tuve la oportunidad de trabajar en la banca y eso entonces ahí amplió mis conocimientos. Pero fue algo que se fue dando como orgánico, no fue algo como que yo, desde el principio, como que tenía una atracción por la finanza o demás, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo fue que entraste a tu primer trabajo en finanzas? Bueno, había pasado por varios trabajos ya en diferentes sectores, en retail, en educación, desarrollo de aplicaciones para otras empresas y demás. Dentro de esas, tuve la oportunidad de trabajar desarrollando aplicaciones para un banco, en ese momento se llamaba el Banco Global, que desapareció ya hace muchos años. Y cansado como de ese mundo del desarrollo de aplicaciones y demás, buscando un cambio, me aventuré y vi una posición que había en la banca, en un banco aquí del país. Y apliqué, simplemente sin tener mucha tampoco expectativa ni de que me fueran a tomar. Pero me tomaron y ahí inició mi viaje en la banca y tuve 12 años ahí en ese banco. Wow, interesante. Y hablando del trabajo en finanzas, ¿cuál fue el aspecto que más te gustó del trabajo? ¿Te trabajas en la banca? Sí, sí. Para mí fue una escuelita, yo diría, porque lo más atractivo es la cantidad de talento que uno encuentra ahí dentro. Y tiene entonces que, es como challenging, es un desafío. O sea, trabajar con esta cantidad de personas que aportan mucho valor. Y yo creo también, por lo menos en mi experiencia y lo que yo viví en el banco, que me permitió, ves tantas cosas en el banco, entiendes cómo funcionan las finanzas, entiendes cómo funciona la economía, que comienzas a entender cómo funciona la sociedad, que comienzas a entender cómo funciona quizá el mundo completo, y comienzas a entender la economía mundial. Y cosas, qué sé yo, que antes de repente tú veías en la noticia que te pasaban por alto y no entendías nada. Trabajando en la banca comienzas entonces a tener una cantidad de conocimiento que comienzas a entender un poco más la realidad y la sociedad. Y para mí eso fue lo que más me atrajo. Yo siento que, o lo que más disfruté, siento que fue lo que más me aportó. Tanto en mi carrera, pero también personalmente. Entiendo que fue lo más atractivo de eso. Perfecto. Y por el otro lado, ¿cuál fue el aspecto que menos te gustó? Aparte de las corbatas, ¿eh? Aparte de las corbatas, lo que menos me gustó. Es un ambiente desafiante, es un ambiente de muchas horas de trabajo, muchas veces. Yo diría que eso, que a veces, y no es que esté mal, yo creo que es un asunto de uno, como persona, tener cuidado, de saber cuáles son las diferentes otras dimensiones de tu vida que no puedes comenzar a sacrificar. Y tú poner quizá un alto en ciertas cosas que no debes, dejarte llevar, por ejemplo, quizá de la pasión del trabajo, de todo lo que tienes que hacer ahí dentro, y hacer espacio para ti. Pero quizá eso, la carga de trabajo puede ser un poco pesada, y si no tienes claras tus prioridades y tus otras dimensiones, pueden sufrir esas otras dimensiones. Es quizá lo único que podría decir negativo en ese sentido. Perfecto. Ahora veamos un poco de lo que estás haciendo, y danos un poco de cómo llegaste, cómo fue que lo encontraste, y también cómo fue tu introducción a él. Buscando resolver un problema, mi problema. Yo tenía la necesidad de crear libertad para mí y mi familia, y comencé a finales de mis 40, a preocuparme por, de mis 30, perdón, entrando a mis 40, a preocuparme por el futuro y ver, ok, cómo van a ser mis 40, cómo van a ser mis 50, qué pasa, o sea, qué va a pasar si sigo en esta vida, por ejemplo, es esto lo que definitivamente quiero, y comencé a preocuparme entonces por, ok, tengo que tener un plan, hacia dónde voy para lograr un poco más de libertad, esa libertad que tú tienes ahora en tus 20s, que uno tiene mucho en sus 30, que de repente uno se mete en el día a día y se va metiendo en ciertos compromisos, que se le va como coartando un poco más. Yo quería volver a eso. Y entonces buscando primero para mí, cómo crear un plan para poder comprar esa libertad de nuevo, es que comienzo a buscar diferentes opciones, invertir localmente, tratar de invertir en inmuebles y demás, y entonces comienzo a explorar el mercado de Estados Unidos, comienzo a hacer de todo lo que todo el mundo comienza a hacer, a hacer trading, a tratar de comprar acciones, a entender que me la estoy comiendo todas, que yo soy el que sé de este asunto, y luego de quemarte dos o tres veces, entonces tú dices, no, espérate, vamos a leer un poquito más, vamos a meterlo un poquito más profundo a qué nos dicen estos grandes, digamos, gurús de las inversiones, qué nos dicen estos grandes académicos también, por ejemplo, a ver un poquito más, no solamente el que está en la calle, sino qué me dicen los libros realmente, que debe ser lo correcto para invertir para el futuro de una persona. Y ahí entonces cuando comienzo a desarrollar, digamos, este plan para mí, y descubro entonces que tratar de compartir eso a otras personas es otra pasión que comienza a surgir. Y entonces ahí ya surge el asunto de comenzar a tratar de ayudar a otras personas, educándolos en este asunto de comenzar a invertir. Perfecto. Soy testigo, de verdad, de que uno al principio está muy emocionado, de que se puede comer el mundo, y que luego viene un choque de realidad. Y cuando uno tiene ese choque de realidad, uno se pone un poco más pausado. Cauteloso. Exacto, mucha cautela. Muy claro ahí. Lo que le quería preguntar en ese aspecto es que me haga un cuento de cómo empezó con eso, de lo que dicen en el trading o especulación, o también se dice compra y venta de activos, cualquier tipo de nombre. Entonces, ¿cómo fue el inicio de Ramón en el trading? Como todo el mundo, creo que hoy más que en ese momento, eso fue hace quizá unos 10, 8 o 10 años, había, ya existían muchísimos cursos en internet y se veía mucha publicidad de eso. Hoy creo que hay más todavía. Y claro, te llama. O sea, tú comienzas a ver y comienzas a pensar en, bueno, si Apple es una tan buena compañía, si Microsoft es una tan buena compañía, porque yo no puedo comprarla y ver lo que pasa y cuáles son las rentabilidades. Pero cuando entras y comienzas a darte cuenta de que con los recursos limitados que tú tienes aquí, con una computadora, por ejemplo, y sin tener, por ejemplo, por decir, alguna terminal de Bloomberg del otro lado, y un equipo de analistas viendo lo que está pasando en el mercado, es muy difícil tratar de ganar el mercado en corto plazo. Pero empecé como todo el mundo, o sea, tratando de hacer un dinero rápido. Vamos a ponerlo así. Sí, sí, correcto. Que es lo incorrecto, definitivamente. Y todo el mundo creo que termina quemándose. Perfecto. Entonces, ¿cuál fue el cambio que viste al tener esa experiencia? O sea, ¿cuál fue la idea? O sea, si fue, por ejemplo, ver que comprar un portafolio más diversificado o tomarte las cosas con más cautela, te agregó valor. O sea, ¿cuál fue la idea principal que te hizo cambiar esa mentalidad de corto plazo a largo plazo? El quemarte. Cuando tú ves que tú terminas perdiendo 10 mil dólares, como perdí yo en una acción, tú dices, yo creo que ya es momento de ver qué es lo que estamos haciendo mal. Entonces, tú dices, tú abres los ojos, espérate. Entonces, ese fue el pain, el dolor. Cuando tú pierdes un dinero, dices, ¿qué estoy haciendo mal? O no sirvo para esto, o no funciona, ¿qué está pasando? Entonces, ahí comienzas a investigar un poquito a más profundidad, definitivamente. Y cuando estudias y analizas, por ejemplo, estos grandes académicos, estos grandes gurús, la información está ahí. Es simplemente dejarte llevar. O sea, y entender que si ellos lo están diciendo, es por algo. Si tú oyes al inversionista más famoso que todo el mundo conoce y mencionan por ahí, Warren Buffett, la recomendación que le hace a todas las inversionistas individuales es que invirtamos de forma pasiva, indexada y diversificada. Que no hagamos lo que él hace porque eso al final es una forma, es un negocio, vamos a ponerlo así. Es el negocio de invertir. Que como tal es un negocio diferente y tiene unos riesgos diferentes, tiene una evaluación de riesgos diferentes. Y no a lo que se ha recomendado para el público en general como tal. Es así. Perfecto. Y bueno, después de haber dicho eso de que uno puede perder, eso pudiera causar un poco de miedo a lo que es un público que todavía no conoce lo que es la dinámica del mercado y demás y de cómo introducirse. Entonces, para quitar el mito de lo que es las inversiones, ¿cómo las personas se pueden introducir en el sentido sin miedo, verdad? O sea, ¿cuáles son los pasos que puede tomar una persona mañana, como nosotros jóvenes que estamos ya trabajando y queremos empezar a invertir en el mercado, ya sea local o internacional, dependiendo de nuestro apetito de riesgo? Dame un poco de tu perspectiva en eso, por favor. Lo primero, y aclarando con eso que tú dijiste, no es que sea imposible o que no sea adecuado, por ejemplo, invertir en acciones individuales o tratar de hacer trading y demás. Es un asunto de entender más la naturaleza de esa forma, entre comillas, de invertir. Ahí el mercado te permite hacer tantas estrategias como imaginación tú tengas, yo creo, básicamente. Entonces, es un asunto de entender lo que estás haciendo. No es que no inviertas en acciones individuales, no es que no inviertas o que no hagas trading, es entender que la naturaleza de eso necesariamente no es lo que la mayoría de la gente está buscando, que es invertir para hacer crecer su dinero de forma estable y garantizar un futuro más adelante. Cuando invertimos de forma, seleccionando acciones o haciendo trading, estamos invirtiendo o estamos creando un negocio que es diferente y lleva entonces una estructura diferente. Así que primero aclarar eso para que el que quiera hacerlo lo esté haciendo, no vea como que no es que es imposible o que no se deba hacer, es entender los riesgos. Entonces, si tú me preguntas qué es lo primero que tenemos que hacer, educarnos, entender primero cuáles son nuestros objetivos de inversión, qué es lo que estamos buscando, qué es lo que deseamos hacer y en base a eso educarnos específicamente en eso. Si yo lo que quiero, si yo tengo un trabajo, tengo, qué sé yo, o un negocio que es el que me está supliendo directamente mis ingresos y lo que yo estoy buscando es un sitio donde colocar mi ahorro para hacerlo crecer, bueno, pues entonces no, definitivamente no es trading. Vamos a hablar entonces de crear un portafolio diversificado. Me educo en esa parte. ¿Cómo yo creo un portafolio diversificado? Si yo quiero ser un poco más agresivo y estoy buscando oportunidades y quiero dedicarme como tal a ese negocio, quiero crear un negocio, entonces me educo en cómo llevar un negocio de trading. Me educo en cómo hacer un negocio para hacer inversiones de acciones individuales. Entonces, buscar la educación en base a mi objetivo y qué yo estoy buscando hacer con mi dinero y mi necesidad y mi situación en ese momento. Exactamente, completamente de acuerdo. Eso del trading, también a nivel personal lo he visto y eso es básicamente un negocio. O sea, uno tiene que tener su propia psicología, o sea, para uno mantenerse jugando, para decirlo así, pero jugando en sentido de que uno está en el negocio. Porque de una vez que uno se vuelve sumamente ansioso, tedioso, porque tuvo una gran pérdida, ya eso se empieza a... O sea, se sigue expandiendo, se sigue expandiendo, uno sigue perdiendo y luego uno termina perdiéndolo todo. Que eso es lo que le pasa a la mayoría de las personas que se introducen en el negocio. Ahora, lo bueno es siempre, como tú dices, tener un plan y saber que eso es un negocio que uno va a emprender. Igualito que hacer un emprendimiento. Igual que un emprendimiento, tengo que entender cuál es el capital que tengo, cuál es el tiempo que voy a dedicar a esto, a qué mercado específicamente me voy a dedicar, cómo es el manejo del riesgo, cuánto apalancamiento voy a utilizar. Hay una cantidad de variables que van a tener el negocio, que no es simplemente qué es lo que voy a comprar y vender. Incluso el que hace trading ya como formalmente y es exitoso. Incluso se dedica y se especializa incluso en un mercado. Decide qué es lo que voy a tradear específicamente. Bueno, voy a tradear entonces el QQQ. Me voy con las acciones, por ejemplo, del Nasdaq específicamente. O voy a hacerlo con el SPY. O lo voy a hacer con tales o cuales compañías de tal o cual sector que yo entiendo y conozco cómo funcionan y operan esas compañías. Y puedo analizarla no solamente en el aspecto, digamos, técnico de lo que estoy viendo en los gráficos, que es lo que más se ve, sino que muchas veces se combina también con debajo con el entendimiento de los fundamentos de esa compañía o por lo menos del sector para entender los cambios que puede tener. O sea, no es tan sencillo como te lo plantean muchas veces en un simple cursito por ahí o en un videíto que tú ves rápidamente en YouTube. Es un negocio y es algo que tienes que dedicarle tiempo. Sí, requiere bastante dedicación y también esfuerzo para uno acostumbrarse. O sea, es como ser emprendedor. De hecho, a veces uno emprendiendo un negocio dura dos y tres años para ver la rentabilidad. Entonces también eso sucede de ese lado. Ahora, para las personas que nos escuchan, que por primera vez se escuchan estos términos de Cuckoo, Nasdaq, SPY. Vamos a entrar un poco en eso de qué es el Cuckoo, qué es el Nasdaq, qué es el SPY y cómo eso agrega valor a un portafolio diversificado. Súper. Si vamos a hablar del diversificado, la primera, digamos que la teoría que te, lo que te manda la teoría, digamos, de los académicos es que tú tengas la diversificación a niveles diferentes, lo que se llaman clases de activos, que vamos a decir que son como grupos o tipos de inversiones. Sí. Donde te mandan a decir, bueno, tú deberías tener, si comenzamos a romper en diferentes clases de activos, acciones, tenemos bonos y tenemos bienes tangibles. Acciones y bonos, creo que más o menos todo el mundo ha escuchado más o menos lo que es. No nos vamos a ampliar aquí en esos términos. Y bienes tangibles estamos hablando efectivamente de bienes raíces, pero también de commodities, esos que escuchan por ahí del oro, petróleo, ese tipo de cosas. La teoría lo que te manda es a tratar de diversificar en esos tres grandes rubros, digamos, tipos de clases de activos, y a partir de ahí incluso tratar de comenzar a romperlas y a subdividirlas. Si yo tengo acciones, yo puedo tener acciones específicamente de Estados Unidos, pero puedo tener acciones específicamente del resto del mundo o de países desarrollados o de países emergentes. Y en ese caso, si sigo rompiendo eso de esa forma, yo puedo llegar a una subdivisión que sería el SPY, por ejemplo, que es el subsegmento de acciones, o digamos, de todo el mercado de Estados Unidos, el conjunto de acciones que cotizan públicamente en Estados Unidos, donde hay un subsegmento de esas 500 compañías es que como una buena, se podría decir, muestra representativa del mercado completo, que son siempre unas 3.000 compañías más o menos, si tú inviertes en esas 500, pues digamos que estás representando lo que es el mercado completo de Estados Unidos. SPY sería un producto específico a través del cual, un fondo de inversión, a través del cual yo puedo, comprando una acción de ese solo fondo, que me puede costar hoy, no sé, ¿andará en qué? de algunas 200, 300 dólares quizás. Sí, 300 y pico. 300 y algo. Un 10% más o menos del... Sí. Pues tú estás tomando esos 300 dólares y distribuyéndolo a través de las 500 compañías que están ahí dentro en las proporciones que representa ese índice como tal. Entonces, una muy buena forma de diversificar, pongámosla así, no apostarle a una sola compañía, no apostarle a Apple, no apostarle a Microsoft individualmente o a Netflix, por ejemplo, sino a las 500 compañías en las proporciones que representan ese mercado como un todo. Entonces, algo que te mitiga el riesgo y que permite a personas y biles mortales como nosotros, inversionistas individuales, pues acceder a ese mercado con, digamos, mitigando el riesgo y con menos capital, requiriendo menos capital para poder invertir. Perfecto. ¿Y cómo uno puede comprar o vender esas acciones? ¿Por qué mecanismos tienen las personas dominicanas para poder entrar al mercado? En Estados Unidos hay varios, lo que serían puestos de bolsa o brokers registrados en Estados Unidos que permiten a extranjeros abrir sus cuentas internacionalmente, incluso sin salir de su país, para poder hacer ese tipo de compras a través de ellos como tal. ¿Pueden mencionar algunos nombres? Bueno, algunos nombres que trabajan en República Dominicana son Interactive Brokers, por ejemplo, Trade Station y Toro. Y se me escapa otra que tenía ahí en la cabeza. Pero con esas tres más o menos tienen tres opciones. Y básicamente, toda persona puede abrir una cuenta con básicamente información muy mínima, con su pasaporte y cierta documentación que valide que vives en el país que dices vivir. Y luego, regularmente esas cuentas no tienen ningún costo por apertura. Y luego puedes fondearla con una transferencia internacional, que es bastante segura a través de la banca como tal, formalizada. Y luego entonces ya con una aplicación en tu celular puedes comprar individualmente esos productos sin problema. Perfecto. Entonces, ¿cuál estrategia de inversión tú has visto que ha sido la más efectiva para ti? O sea, comprar un sector en específico, hacerlo de tal forma. O sea, ¿cómo tú te has desenvuelto en las inversiones? ¿Cómo lo has hecho tú? Después de haber inventado mucho, un portafolio diversificado. Yo tengo un pequeño portafolio de inventos con el cual más que nada me divierto. Pero no estoy apostando mucho, digamos, mi futuro a ese portafolio. Mi portafolio central es un portafolio diversificado en acciones. En eso mismo que mencioné, acciones, bonos y bienes tangibles a través de todo el mundo. Alrededor de unos 8 o 10 productos tengo ahí dentro que es comprar índices completos que representan el mercado completo de un país o de una economía o de países desarrollados. Esa estrategia diversificada pasiva a largo plazo es la que hasta ahora me ha dado mejor resultado y más paz mental. Claro, claro. ¿Y cómo rondan los rendimientos en el mercado en base a lo que has leído y tu experiencia? En sentido de, bueno, uno pudiera conseguir hasta tanto por ciento, obviamente uno tiene el factor de volatilidad y riesgo y que no todo el mundo va a invertir en el mismo activo. Hay personas que prefieren más compañías del Nasdaq que son compañías tecnológicas que tienen mucho más volatilidad porque las mismas prometen unos flujos de caja en el futuro y entonces cuando hay movimientos de tasas de interés y cosas macroeconómicas como pasó el año pasado, valga la redundancia, tienden a tener movimientos más agresivos que compañías en el S&P 500 o el S&P 500 donde las compañías son un poco más de capitalización más grande, tienen mucho más tiempo en el mercado que compañías tecnológicas porque la mayoría fueron en el 2000 y bueno, en el S&P hay compañías de cientos y doscientos y muchísimos años. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo las personas pueden invertir y tener ese portafolio diversificado? Bueno, como comenté a través de esta plataforma que comentaba que te permiten hacer inversiones a través incluso de tu celular y si me preguntas de las rentabilidades que tú mencionabas, el punto con esto es eso mismo que mencionabas, va a depender del momento y el periodo en que entres es muy variable y el periodo que estés evaluando. Yo puedo presentarte un periodo que tenga retornos exorbitantes de un 20% si estoy viendo un periodo de dos años pero te puedo mostrar un periodo de dos años o tres años que quede pérdida completamente. Entonces, la forma de ver estas inversiones es de largo plazo, de creación de patrimonio a largo plazo y cuando lo miras en largo periodo de tiempo, mínimo tres, cinco años que es como debería verse, estadísticamente el promedio digamos de esas inversiones ha estado entre un 8% y un 11%. Ahí va a variar o sea la combinación de activos que tengas ahí dentro, la diversificación que tengas y el punto del momento en que ingreses. O sea, si yo entré en un año muy bueno del 2008 que visto a la inversa fue un año muy malo pero si yo entré en ese momento que es un año muy malo y ese fue el momento en que ingresé muy probablemente en los próximos años me vaya muy muy bien. Ahora, esa no es la forma de abordar ese tipo de inversiones porque estás asumiendo demasiados riesgos. Es más, ahora un asunto de largo plazo, tres, cinco años y estadísticamente lo que vas a lograr si te quedas por periodos prolongados va a ser entre un 7, 8 a 11% lo que vas a estar logrando en dólares anualmente. ¿Y cómo la gente debería comprar las acciones? ¿Debería fondear su cuenta rápidamente y comprar de una vez o es mejor hacerlo de forma como escalonado por ejemplo pongo un monto fijo mensual se puede decir unos 100, unos 500 dólares dependiendo de los ingresos que tengan las personas o nosotros ¿cuál es la forma más eficiente para hacerlo? Va a depender del objetivo y qué está buscando la persona pero si seguimos hablando de creación de patrimonio a largo plazo y hacer una estrategia diversificada parte de la estrategia diversificada y de la inversión a largo plazo debe ser un plan de inversión o sea donde yo tengo definido unos influjos que yo hago regularmente a esas inversiones de forma que eso también me diversifique y me mitiga el riesgo de forma que si yo el 2022 fue un año terrible para las inversiones como cerró el año pasado si yo ingresé dinero ahí ese dinero va a crecer probablemente tiene mayores probabilidades de crecer más rápidamente y mejor que el dinero que yo coloqué quizá en el 2021 que fue un año muy bueno entonces si yo mantengo ese plan y sigo esos influjos regulares eso debe irse promediando y balanceándome ese riesgo y ayudándome también a promediar más rápidamente y mejor esos retornos y evitar que sean por ejemplo negativos en el corto tiempo entonces lo ideal es tú definir cuál es mi capacidad de ahorro cuánto ahorro yo puedo destinar para ese objetivo de un plan a largo plazo imaginemos así como un fondo de retiro un fondo de pensiones donde yo aporto mensualmente entonces ahí qué tanto enviar y qué tan frecuente va a depender de la capacidad de cada persona y el objetivo de cada persona específicamente de su edad por ejemplo y el nivel de riesgo que pueda asumir tú a tu edad por ejemplo puedes asumir muchísimos riesgos porque tienes toda una vida por delante una persona que esté un poquito más cerca al retiro quizá debe ser un poquito más cauteloso o sea que tanto la frecuencia como la capacidad va a ser algo muy digamos personal pero sí debería ser algo digamos constante es el punto perfecto claro porque nosotros como jóvenes y hasta las personas que tengan sus sus 30 sus casi ya 40 porque ya los 40 ya uno está pensando un poco más en hijos y demás entonces ya uno tiene que empezar a distribuir su portafolio de una forma más conservadora pero en ese caso o sea pudiéramos empezar a invertir como en lo que dices de fondos fondos de índice index funds se llaman en inglés del NASDAQ del S&P 500 que esos son vehículos que tienen muchísimo tiempo y también tienen ya un como dicen un camino ya creado y la data está ahí prácticamente entonces ahí veo mucho valor con lo que dices que nosotros pongamos nuestro aprovechemos lo más posible nuestra edad y tener un poco más de concentración en acciones correcto y luego ya en lo que uno se va poniendo más viejito a balancear un poco más balancear un poco más ya con inmuebles o bonos demás esa es como la estructura que ves tú definitivamente es así perfecto entonces vimos un poco de inversiones de tu vida ahora veamos un poco de lo que le decimos la sesión 4x4 que son unas preguntas especiales de este podcast y veamos como como piensa Ramón en base a esto ok si te dan la oportunidad de poner un banner que todo el mundo puede ver en una avenida principal de Santo Domingo que tú pusieras algún consejo o algo que te que te marque mucho bueno eso varía mucho y depende o sea yo creo que por lo menos para mí va evolucionando en el tiempo más recientemente yo diría que la que se me ocurre lo que ha estado cruzando en mi cabeza es que el éxito financiero sostenible no es posible sin un sin el crecimiento personal éxito financiero sostenible no es posible sin crecimiento personal y a eso me refiero en que si tú solamente persigues por ejemplo el éxito financiero pero no te desarrollas como persona no te desarrollas profesionalmente no desarrollas tus valores tu espiritualidad y una cantidad de cosas en el camino ese éxito financiero no va a ser sostenible no te va a poder soportar por mucho tiempo en algún momento vas a flaquear y te vas a te vas a caer en esa parte también o sea que es una combinación esa sería mi frase perfecto entonces ¿qué hábito te ha agregado más valor para mantener tu buen rendimiento y productividad? el hábito que se me ocurre en este momento que más impacto he tenido en los últimos yo diría que cinco años ha sido la meditación siempre he estado como explorando esa parte de la meditación pero en los últimos años y más específicamente en el año pasado luego de la pandemia yo creo que todos sufrimos bastante con la pandemia y no impactó decidí tomarlo un poquito más en serio y ha sido algo realmente que ha impactado muy positivamente mantener mi energía en el día mantener mi balance psicológico y emocional como a raya para poder ser más productivo la meditación perfecto entonces ¿qué idea de inversión estás viendo? o sea un sector alguna clase de activos que te parezca interesante bueno como ya conversamos yo no soy yo no soy de oportunidades ni de ver nada específico no le recomiendo a nadie que esté buscando oportunidades si las va a hacer la va a tener que se eduque bastante en esa oportunidad o en ese segmento o sea para ver una oportunidad tienes que haber desarrollado la capacidad de verlo o sea tienes que tener haber estudiado y entender el sector el segmento y demás el mercado para poder decir ok hay una oportunidad ahora mismo que te la diga el vecino que te la diga una persona no está funcionando para nada entonces en ese sentido lo que voy a mencionar es algo muy puntual y que le pedí a las personas que lo evalúen pero lo que siento que está atractivo para muchas personas ahora mismo es los bonos localmente en República Dominicana ha habido una curva muy interesante de los retornos que están ofreciendo en este momento picos históricos de hace mucho tiempo sin embargo un ojo con esto como que no es una recomendación de inversión es importante que analicemos si ese activo y ese producto en este momento le funciona y va alineado al objetivo de la persona eso es lo primero que tenemos que entender cuál es mi objetivo que estoy buscando qué necesito necesito una renta necesito creación de patrimonio qué necesito este producto este bono y su tiempo es adecuado para mí entonces ahí con la asesoría quizá de un puesto de bolsa local en el país entonces decide cuál utilizar pero en general muy buenas tasas locales en pesos y en dólares en los bonos localmente en el país y en Estados Unidos creo que podrían haber buenas oportunidades en el sector de finanzas ahora mismo con todo esto que se está moviendo de la cierta quiebra de bancos y demás en Estados Unidos podría ser una buena oportunidad si se evalúa a detalle claro a verificar y hacer su diligencia definitivamente y por último tengo una pregunta que es dirigida a los jóvenes y queremos ver cuáles son los pasos que podemos hacer mañana literalmente mañana me levanto pienso y hago esto para nosotros entrar a la industria de finanzas y también empoderar nuestras finanzas ya que esa es tu especialidad bueno tanto sería un poquito diferente para trabajar yo diría que la parte de educación educación pero yo me diría más específicamente a que busquen educarse y busquen información de cosas prácticas que se yo entender cómo funciona un negocio cómo funciona un modelo de negocio saber leer un estado resultado de una compañía y entender cómo un modelo de negocio genera dinero dentro de una compañía entender los indicadores que yo debería ver por ejemplo un estado financiero por ejemplo cosas que puedan agregar valor rápidamente dentro del sector creo que es lo que más podría apoyarle en ese sentido y si me voy a la parte de finanzas personales de ellos individualmente como persona pues la parte de igual educarse y comenzar a ver cuáles son mis necesidades mis objetivos en este momento y comenzar a buscar información que ahora mismo señores tenemos el mundo a la mano hay una cantidad de canales y buena información incluso en youtube por ejemplo gratuita educarnos y comenzar a entender cómo antes de dar el paso de comenzar a saltar paso y querer invertir cómo yo organizo mi finanza cómo yo logro hacer un presupuesto cómo yo logro controlar por ejemplo mi gasto ahorrar para entonces comenzar a invertir esas serían mis recomendaciones y dónde las personas te pudieran encontrar para que puedan revisar tu contenido y también si tienen preguntas o cosas específicas donde tengo claro que sí mi proyecto se llama yo puedo invertir y está así mismo se llama en instagram yo puedo invertir como en facebook en youtube y la página o el blog yo puedo invertir punto com hay mucha información y varios videos que le pueden ser de utilidad bueno hemos tenido una muy buena sesión de inversiones vida personal y en finanzas y de siempre tener la corbata para la reunión claro no se puede olvidar te agradezco muchísimo ramón y de verdad es un honor tenerte por acá esperemos que los jóvenes tomen estas informaciones y también consideraciones para que simplemente puedan entrar a la industria de finanzas y también empoderarse de su propia finanza claro que sí a ustedes por la invitación que sí eso es un honor